Avance capítulo del viernes 28 de enero, Demir y Yilmaz se unen para evitar que se descubra la verdad sobre el caso de Erzoumend. Veysen o tardan en llegar a la pequeña mansión para informar a Mujkan de la reunión que mantendrán Fekel y Yilmaz con Demir Unkar. Una reunión en la que Yilmaz y Demir volverán a enfrentarse, la enemistad entre ellos parece no tener fin. Sin embargo, tras las acusaciones de Yilmaz a Demir respecto a su responsabilidad en la muerte de Zengaber, Demir jura por sus dos hijos que no mató a Zengaber, y propone a Yilmaz unirse para descubrir al verdadero asesino. Finalmente, ambas familias acuerdan protegerse mutuamente.Entretanto, Gulten, muy angustiada por todo lo que está pasando, encuentra en Zetting el apoyo incondicional que necesita. Poco después, Gulten se encuentra con Zuleya. La culpa invade a Gulten, pero la comprensión y el cariño de Zuleya tranquilizan a la joven. Más tarde, Veise visita a Zermin para comentar el misterioso encuentro entre ambas familias, del que Zermin no sabía nada. Veise pide a Zermin que hable con Zuleya para conseguir información. Zermin acepta, pero recuerda Veise que ella también tiene que hacer lo posible para eliminar a la fiscal Julide de la ecuación. Ahora son aliadas.Cuando Zermin llega a la mansión para hablar con Zuleya, la policía ya está allí. En ese momento aparecen Demir Unkar. Afortunadamente, Demir conseguirá evitar que se lleven a Gafur, Zermin y Zuleya a la fuerza, pero deben prestar declaración inmediatamente. Todas ellas serán declaraciones perfectas. La fiscal Julide no conseguirá ningún hilo del que tirar. Al caer la noche, Mukhan, Veise y Fekeli se encuentran junto a la mesa. La doctora necesita conocer el motivo de la reunión que mantuvieron ambas familias, pero Fekeli se niega a contarlo. Pide a Mukhan que no vuelva a preguntar nada sobre eso, y que confíe en él y en Yilmaz. Mientras, Demir y Yilmaz visitan a la hermana de Ersuoment, necesitan su ayuda, pero la mujer no lo pondrá nada fácil. Ofrecer dinero a la señora parece la única opción posible para que colabore. En paralelo, Zabajatín pide a Julide que no siga investigando el caso de Ersuomental, y como le pidió Zuleya en los juzgados. Julide, indignada, no puede creer lo que le está pidiendo su prometido. Su deber es perseguir a los criminales y hacer justicia. Zabajatín se encuentra acorralado, pero no puede confesar la verdad a Julide. Finalmente, la prima de Demir y hermana de Ersuoment, prepara una declaración convincente que exonerará de culpa a Demir y limpiará el nombre de Zuleya. El caso se cerrará, pero Julide no ha creído ni una sola palabra. Más tarde, Mujcan alcanza a escuchar parte de una conversación entre Yilmaz y Fekeli en la que descubre que Yilmaz pagará una importante suma de dinero para limpiar el nombre de Zuleya. La doctora no puede más, necesita explicaciones, los celos la están matando. Mujcan se siente profundamente decepcionada y también se enfrenta a Fekeli. La doctora acorrala a ambos, que acaban confesando toda la verdad. Ahora Mujcan sabe que Ersuoment abusó de Gulten y que Yilmaz mató a Ersuoment. Veiselo ha escuchado todo. La familia Yaman no tardará en dar una rueda de prensa para callar todos los rumores sobre Zuleya. La hermana de Ersuoment tendrá que dar explicaciones para que todo vuelva a la normalidad. Sin embargo, el alto el fuego entre las dos familias, que fue impuesto por Fekeli y Yunkar, parece que está a punto de romperse en el momento más inesperado. Mujcan tiene en sus manos las imágenes de la supuesta traición de su marido que serán el detonante de una nueva guerra que amenazará con destruirlo todo. Mujcan tiene en sus manos.